y nosotros sabemos qué color somos amarillo somos mostazas pericas mostazas no huyas bala no huyas de mí no no no, vamos a hacer porque ahora voy a eating en la cocina Aquí no te dice que se voltean, ¿verdad? En el euro no No, en el euro no te volteas Mata media poco No, que me pagues, no, que me pagues ¿Dónde vine acá? Vine atrás Ya me queda atrás, Zada Y aquí vengo con el gancho Bueno, velo guiando en sus pasos ¿Por qué no sabe? y vamos otra vez otra vez balan sígueme estoy esperando a estos son hombres gracias a unos que mandaba esperando balan si me quiere no como otros entonces que tengo que ir a la bichón no se pierde otra vez no y si es porque se pierde ganchamente allí va bien esto si lo va yendo bien yo creo que eran los camiones de pericos verdes mira son cafés no andamos de mostaza ahora si nos vimos bien locas nos venimos de gala si pero yo no se había visto de este color limón por eso dije a todos que nos dineramos limón ay no la bicha no nos dijo nada dijo que del color que quisiéramos bueno venimos de estrella blanca para mi compadre salinas ah si si ah si si me dice el balandrán que pensó que eran los camiones del verde limón que traen que no pensó que eran de este color jajaja y no se lo ha hecho y no nos dijo nada jajaja a venir rosas porque nos viniéramos rositas jajaja no va a haber una parada por ahí en medio hambre acá y la ven acá hay una no, no, acá hay una ya no sin fraderas jajaja ahí viene ya ahí vamos ahí viene me viene corriendo el balandrán pegadito conmigo prueba tu freno jajaja no me asustas balandrán me asustas jajaja 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 como no lo traigo en H por eso me batallo mucho en muy automática en muy automática vuelta a la izquierda, vuelta a la izquierda izquierda y que me digo, me ha querido bosquear este jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejajaja Izquierda, izquierda Adiós, Dani Aquí le dice, adiós Dani Ahí vienes, te estoy esperando Ahí vamos, ahí vamos Aquí donde se da la vuelta, que no te llevo la ruta Tú dale derecho Izquierda Izquierda, izquierda Ahí está nuestra comandanta, mira Ay, qué guapate de salcatrona Te voy a traer un carret Gracias, Amos Ay, Dios de madre Qué bonitos que nos esperen Ándale, ya tienes que ir entrenando para carro piloto, porque como Davidcho va a seguir haciendo muchas rutas Sí va a hacer falta Sí va a hacer falta Unas 20 tan siquiera Unas 20 y a esas sí nos vamos de piloto, además, invítanos de carro piloto Para que veas lo que es dirigir una obra Y esto te fue el carro piloto, Davidcho Te habrás contratado Sí Barato No frenes, drag Un DLC nomás Sí, David. Aquí todo es bien tranquilo y legal. Hacemos buenos trabajos. ¿Cómo la pasas este 14 de febrero? Me regalaron un churro. Pues te juega bien. Sí, todo el día lo estoy usando. Digo, me lo comí. ¿Y a ti, David? Bien, bien, bien. ¿Qué te regalaron? Me vieron tres cartitas nada más. Y esa fue una ratilla la que te escribió. David, yo te espero. Y a ti, ¿qué te regalaron? Una rata. Un burro. Un burro. ¡Órale! Un burro, ¿qué? Oigo, que el transporte no está aquí en esta zona y que me doy, tengo que regresar. Ah, no, pasa adelante. No, ¿para mí? No, para todos. No regresamos. No, no, creo que sí. No, por la orejita, ¿ahí te acuerdas? Sí, a ver las rutas que hace el Davicho. Sí, es de grande. Este Davicho, sus rutas fantásticas. Mira, ya nos dejaron a ti, a mí solos. Nos perdemos, ¿no? Ahí verás, en el montecito. ¿Qué se ha visto? Sí, me gusta. ¿Nos pegamos como lobo y caperucita? Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Qué le cuentas ahí, sí o no? Sí. Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Cállate que estoy cagando. Ahí va. Ahí van, 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 espérate, espérate, espérate. Ay, perdón, es que la agarré muy abierta. ¿Por qué no lo hacen como en Getea? Que puedes pasar así por los puentes y por las carreteritas y cruzar valles y... Ya sé, mamá. Ah, va bien. Tú como dirigente del convoy puedes chocarlo? El cazador anda bien crudo, dice, ¿ah? Te apuesto que ni sabe dónde andan. Es pura coca. Pura Pepsi. Pura Pepsi y sin gas. Ay, bueno. Ah, no, sí, sí me dejaron entrar, mira. Sí. Eh, dale. Creo que hay quien pague una cuota aquí. Necesitaba una gas, ¿no? No, no, no nos dejaba. Más bien no estaba abierto, sí. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, hasta me maurí. Ay, ay, ay. ¿Ves que sí? Sí, sí. El volantín. Pero pues el dirigente Ni va hablando, te fijas Pero tengo que no hablar Tengo concentrado No, tienes que ir desde donde órdenes Y van bien Todos, todos derecho Pues van como zombies Se llaman por el ruido Por los pájaros Se llaman por los pájaros que van adelante Voy a pasar a Charly Traves Traves, pues de cuánto le echas Cuánto dinero quieres Le echa un poco de 50 Si quieres aquí traigo lana para prestarte Para mí que se lo saca El robadísel Guachicolero Ay David Ay David Hombre, pa vergüenzas contigo El Haza no ha hecho una El Haza no ha hecho El Haza no, no, no se ha animado Ahora que hay una, volvemos a entrar A ver si El otro se avienta otra A ver si, si El contrata este Seguridad A ver si Si le hace falta Si Y nos aventamos Ahí están todos a taros En la gas ¿Y a veces en la gas? ¿Cómo le pones? Pásen a la gas En la gas Estando lleno Pasen a la gas Pasen a la gas Hola Jason Hola chicos Saludos Saludos Bueno Que te vaya bien Ahí viene uno en contra Señora Mickey Ah no Señor Mr. Wyatt Dímelo 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 Buenas noches Saludos 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 Gracias 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 Un sector Ya pide Que le pida Su dirección Hombre Uh Me voy a portar Bien Si no Imagínate Me sacan Del grupo De balandrán Ya me lo llegamos Yo me voy a quedar por ahí tirado Que no tengo arena Yo me quedo contigo ¿No tiene que hacer el gol? No 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 lo he comprado No está en la oferta ¿Qué no lo he dicho? No Mejor No lo lleves Ahí déjalo Ya ves como se pone de necio Cuando si nos acompaña Hasta allá Es lo bueno Que no iban A rebasar el carro Guía El principal Hasta un lado Guapetón Vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Con permiso Oigan que sea un poquito de aceite Te gustó Te encantó Pero muy poco Al rato le ponemos manteca vegetal Échame manteca Esto se aguanta en el relajo Ahí viene otra vez Vamos a ver Vamos a ver Que va a ser ACHU Que se paran No se había visto No Aquí están Mira como siempre Nosotros los Contreras De diferente color El labicho nos dijo No nos avisó a tiempo Déjale digo Lo del color de nosotros Es porque el labicho Nos dijo un minuto Antes de que color era Bueno que me lleves pobre ¿Cómo le va? Pobrecillo Estoy nervioso No está calambrao ¿Para dónde vamos? ¿Y a dónde me voy a quedar? ¿Dónde vamos? ¿A mí te falta un chorro? Pues sí hombre ¿A mí te falta para...? No me quedo en el hall ¿Qué pasa? ¿A dónde la bicho? ¿Para Erick? ¿Para Erick? Ya se salió el Erick ¿No? Vamos a ver qué tal Yo le cambié la pasta A la computadora Sí Dice que bien pasa Yo le cambié la gráfica Sí Hola, hola Yo le tengo que desarmar Yo no me animo No le pasa nada Como el culito de tropico El alcohol que es propilipilipítico Vámonos Vámonos El alcohol Avánzale guapo Erick A ver si no es el hermano Ya ves ¿Eres Erick o eres el hermano? Me asustas Erick Guapo Chulo Más te vale A la izquierda Mira, ¿sabes? ¿A la izquierda? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí O la derecha ¿A la izquierda o mi izquierda? La izquierda o el da bicho Comporta Eterick, por favor ¿Sabes cómo me dice Jason? Maldito desgraciado Ya nadie me tiene respetillo Aquí está el gaso, ¿eh? Ahí está el gaso, ¿eh? Sí, pues sí Pero si estuviéramos nosotros No iba Dile al alcoholita que lleguemos Sí, pero si estuviéramos nosotros ¿Es derecho? No, la izquierda Ah, con razón ¿Cómo te vayas a voltear? Ahora sí Tú nomás sacándome el puro Se gustó, hombre Ya se adelantaron Ah, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y estoy grabando el video Le voy a poner la buena ruta De don David ¿O qué modo le pongo algo? ¿El caso que le hacían? La primera y la última Ándale así La primera y la última ¿Qué pues, da bicho? La primera y la última Entre paréntesis El caso perdido Ella sí lo voy a poner Todo derecho Todo derecho Mira aquí va el aire Chócalo, chócalo Dile que es de mi parte Dejáles digo que no tengo Oregón Va a decir Balancómeda que no se te lo ganaste Va a decir Balancómeda que no se te lo ganaste Gracias Gracias Si me lo gané yo Que se lo gané Y que no Pues el chico Ey, no, sí La verdad sí Gracias No se quere sin ti Ni yo tampoco Se quere sin mí Es lo que te iba a decir ¿Derecho? Sí, verdad Yo aquí ya no sé Ni cómo va la ruta No dale derecho No, derecho No, derecho A poco si anda al casa ahí Lo dicho Sí, bien Dile J Seguro el de Bicho ¿Quién más? Bueno, el que anda en el camioncito Soro Ay, el Exim ¿Cómo, cómo? Exim Es payaso, Alfredo Ya nos dejaron A mí me dejaron atrás ya Ahorita vien Me voy a perder Pues aquí viene, ¿no? A si nada Ahí voy, voy, voy Hicieron falta las palomitas No, ya me las había acabado Ay, yo ahí tengo duritos Tengo una parada Ahorita Ahorita voy por ellas Me quedan como Dos metros de la cocina Tengo que configurar La palanca De esta cosa Tengo unos audífonos Que te puedo regalar Y traen un buen micrófono Ya sabes cómo hacerlo Ya sabes cómo hacerlo Los voy a poner abajito Y tú te bajas por ellos No sabes gocear alcohol Oye, ¿y la Antonia ¿Qué quería regalar en la boda? Unos vasos ¿Qué sabés qué? De prichos Ahorita era regalado Nomás un cubierto Un tenedor Un tenedor Deshechable Hubiera dicho Un tenedor Una cuchara Y una toña Una toña Un cuñal ¿Verdad que sí, Toña? Ay, ¿cuánto hombre? ¿No está la toña? No, quiere ella jugar Lo latiga a su viejo Le pegas y juega ¿Con qué hombres estás jugando? Le dice Mira, ya nos dejaron Todo derecho, todo derecho Vienes atrás al cubo adelante Adelantito Con el Eric Me siento solo No, no, no No, ya cuando pasemos Oregón Ahí te va a dejar solo Para que sientas lo que sentí No, no, no No, no No, no No, no No, no No te espero Para que vas Que yo también Puedo ser muy cruel Choca ahí, dame, choca Para que nos esperes Choca a alguien Aquí viene el gaza, ¿eh? Déjalo que se vaya Chocalo Porque te voy a dormir Le va a hacer Le va a hacer Le va a hacer Estoy esperando Sí, no No te pudes Tú, tómate De tu tiempo Tengo a 150 Y ya te vi No, ya acelera Acelera, acelera El chofer Ya, ahora sí Acá es que viene más lejos Es que cuando lo traigo En secuencial Cuando en H Está bien chidote Avanzo más Y así no Pero pues no se diga ¿Cómo dice el bicho? No, ¿qué dices? Derecho, derecho Derecho, derecho Mass wheel house ¿Vas con el mass wheel? Ay, yo me acuerdo No, no, no te dejes Yo siempre te he dicho Que lo rebases No puedo Ah Ya no jugaste el Apex No, no A mí ya no me dejó Instalarlo Sí 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 O sí Hazte para allá No te había visto Hazte para allá Ah, pinche gato Dile gata Dile gata Espérame Jacinto Dile Jacinto Jacinto, Jacinto Ahí No, no lo conocen como Jacinto No, no lo conocen como Jacinto Déjalo Ahorita lo van a conocer con nosotros Y para si nos vuelve a hablar Se nos va a enojar Jacinto Jacinto Esa voz de niña Como la de Quiquín Como la de Quiquín Digo, digo Jacinto Jacinto De gallo Claudio No, no trae carga Dale que va adelante No Mira y ya lo vamos alcanzando No, es que ya robó a mi camión Mientras no se me frene El más güey Digo, el más wheel Digo, el más wheel Digo, el más wheel Digo, el más wheel Este güey, hombre Mira, y si es puro derecho ¿Puedes pedir? ¿André? Puedo derecho, puedo derecho Se me viene poniendo nervioso Se me viene poniendo nervioso Tiene el negro Sí, mira, ese freno ¿Cómo que este hijo de su madre No me va a dejar rebasar? ¡Hágase! Acuérdense que nosotros rebasamos Y al final nos volteamos No, pues, ¿por qué no nos esperaste, David? Chihuahua, hombre Qué bonito convoy Sin esperar a tus compañeros Ay, ya los vi No, que lo juro Nosotros que venimos cuidándote A ver si por el jacinto A ver si por el jacinto No va a estar adelante El jacinto Ay, no Es que aquí dice con el balan Piensa que el balan lo va a ser Piensa que el balan lo va a ser famoso Uy, un volteado, un volteado, un volteado Un volteado No, hombre Aquí puro volteado Sin agraviar, Eric ¿Ese volteó o no? Sí, ya Pero ya Ya salió Ahorita había visto el jacinto Pero no No me iba a escuchar Ay Bueno ¿Cómo dice mi sobrino? Bueno ¿Sabes si podría configurar? Bueno, pues aquí me quedo ya Adiós, amigo ¿Dónde te quedas? Sí Un hybrid Bye, bye Voy por mi nieve ¿Ya te quedaste? Ya Deja, yo voy a cuidar al Aldabicho Que no veas los punterías Y tengo que dejar el nombre en alto de jacinto Vale Hay que dejar el nombre en alto de jacinto San jacinto de asís El jason te va siguiendo Ay, me viene esperando mi bala Acá, ahí Acá, ahí Ahí vamos Ahí vamos ¿Vuelta a la derecha? Seguro Sí No, digo, no sé Porque no llevo la ruta Ya si me pierdo Ya me perdí Aquí anda jacinto Hola jacinto Hola jacinto Dime, dime, dime Dime, dime, dime Mira, no me contesta el jacinto Dime, 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 dime Dime Dime, dime, dime ¿Qué pasó, droga, ya hasta vuelas? Vale ¿Qué pasa? No acuerdo Ya de jacinto Sigue muy bien Llamando a jacinto estoy llamando a jacinto no me contesta el jacinto es acá abajo del puente, en la mano derecha acá en el Porte Bidit, en el taller donde hay tres descansos muy bien Valar, muy bien me desmayo calles de viejo lesbiano Javier Santos Dorantes, ¿ya se te subió? ¿ya no me hablas? jacinto alias jacinto ya me dijo Kike ay déjale, le digo hola hola Kike mande, mande mande corazón, no te escuché bien es que te lo has comprado, eso no me gusta ah perdón, no, ya no lo volveré a hacer, nada más soy del alcohol que es bien hoto que es bien hoto tío que es bien hoto tío jajajaja ya fuiste por tus doritos no, pues no me han dejado redescansar, ya está ahorita ya, pero ahí llegamos aquí ya 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 déjame, les pongo el medio para que se les quite ya 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 ¿Qué es esto? El rodicho es el que te ha dado ¿También? Tu ruido de tu micrófono ¿No? No No Ahí está en el tabú No Voy a ponerlo al lado del hombre que yo Voy a ponerlo al lado de este hombre macho Voy a ponerlo al lado de este hombre macho Mira que bonita Pobre del alquillo Pobre del alquillo que no llego hasta acá Yo estoy dormido Cojotote pues que más Y que me bajo del camión Jajaja Déjame subir el camión del Eric Jajaja 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 Bendigo jaza ¿En cual llamada esta? Jajaja No tiene Gracias amigo Bueno pues Gracias amigo Por acompañarme Por acompañarme Por acompañarme Si De la verdad me siento... Bien No Jajaja 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 Que te lo compre Anda que me ha dicho que vuelves a decir cosas Pero como hombre Mira que bonito Ahí esta el primer combo de Doricho El primero y el ultimo No, si te van a volver, si te van a volver a invitar Te dejo de mentiras Que que les gano Ya digo que tu señora Yo siento que tu señora Cué, 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 cué Cué, cué Cué Uy, que espera en mi convoy Lo espero sentado Uy Jajaja Sigue el tuyo No te hagas pato Digo patricias es David Pero sigue el tuyo Jacinto Jajaja Verdad que si Jacinto Jajaja 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 No, ya no. Todo salió bien ya. Sí, es normal.